Si has hecho algún cambio o reforma en el coche, moto, camper, camión o cualquier vehículo, debes saber que ello conlleva una serie de obligaciones y de trámites que son necesarios llevar a cabo para realizar la homologación y circular tranquilo. Puedes dirigirte a Inaga, que es una oficina de ingeniería donde te asesoran y te informan sobre la viabilidad de las reformas y realizan los documentos necesarios para legalizar los vehículos y sus accesorios. Para homologar las reformas de importancia que cumplan la normativa, tenemos un plazo de 15 días para llevar el coche a pasar la inspección y conseguir así la legalización del vehículo al pasar la ITV y que se anoten en la ficha técnica del vehículo. Para realizar la homologación del vehículo, debes llevar a la ITV una serie de documentos específicos, empezando por el proyecto técnico, donde se detallen la reforma y un certificado, donde se demuestre que se completó de acuerdo al proyecto inicial. En esta certificación deben aparecer tanto el taller donde se ha hecho la reforma como la fecha en la que se realizó. Cuando estén listos todos los documentos de homologación, pide cita previa para la ITV para reformas. Igual que pasa cuando pasamos la inspección técnica de cualquier vehículo, esta ITV puede tener tres resultados diferentes, que son favorable, desfavorable y negativa. Si todo está bien hecho y la documentación es correcta, recibirás una ITV favorable. La administración anotará un resumen de las reformas en la tarjeta ITV del vehículo o, si es necesario, expedirá una nueva. Si la ITV es desfavorable, tendrás un plazo de dos meses para corregir los problemas detectados en la inspección. El vehículo no podrá circular por la vía pública, con la única excepción del desplazamiento de la estación al taller y viceversa. El vehículo no podrá circular por la vía pública,